Sí, Lore, contando de una experiencia muy hermosa acá en el hospital Pereira Rosel, porque como los niños comienzan las clases el próximo lunes, a nivel de las escuelas, los chicos que están acá internados también pueden seguir estudiando y eso es lo importante, porque hay una sala especial que se ha inaugurado ayer aquí en el hospital, que es de Josefina Humaniza, Humaniza Josefina, perdón, que la idea es que ellos puedan venir acá y poder seguir estudiando. Estamos con Florencia, su directora, para que nos cuente de qué trata. Hola, buenos días, buenos días a todos. Bueno, la idea es esa, ¿no? Nosotros ya hace dos años, la Fundación Humaniza Josefina ya hace dos años está trabajando en el hospital, es una fundación creada en homenaje a nuestra hija Josefina y la idea era que estaba quedando chico el espacio para la cantidad de niños que podían acudir a la sala. Entonces el aula hospitalaria que empieza a funcionar el lunes está ubicada en el piso sexto y permitirá que todos los niños hospitalizados con nuestro equipo técnico puedan tener un lugar mucho más acogedor, disfrutable, espacios para reservadas, reuniones con los papás, sala de reuniones y un aula pedagógica para ellos. ¿Comienza a funcionar el lunes cuando comienzan las clases? Sí, sí, correcto. Ya está el equipo técnico trabajando, ayer fue la inauguración, el homenaje a nuestra hija, además el honor de que lleve su nombre y el hospital haya dispuesto que el aula se llame Josefina Ruiz Kral, así que para nosotros es un honor y bueno, la cantidad de niños que han llevado estos años, o sea que empezamos con 30 y hoy tenemos más de 200 niños, amerita la ocasión. ¿Tiene diferentes aulas? Sí, tiene diferentes aulas. Tiene la sala Sanar, que es la sala de reuniones para todo el equipo técnico, la sala Crecer, que es una sala íntima para poder tener reuniones o individualmente con los niños o individualmente con las familias de los niños, y la sala Aprender, que es la más grande, que permite dos espacios pedagógicos en donde transversalmente el niño puede tener desde su educación hasta un espacio lúdico y que permite además el acceso hasta de una camilla para aquellos niños que pudieran salir de la habitación pero no bajarse de la cama pueden ingresar a través de su cama adentro. ¿Quién define qué niños vienen aquí? La definición la da su propio médico tratante, nosotros tenemos un equipo de enlace que lo hace el hospital con nuestros médicos tratantes y esa derivación que se hace una vez que el médico nuestro evalúa y su médico tratante determina que puede ingresar pasa al equipo multidisciplinario de psicóloga, psicopedagoga y a la maestra para que hagamos el enlace con el colegio al que el niño acude. Eso es muy importante, la idea de este programa al haber sido aprobado por ANEP en el 2021 permite que el niño pueda tener un enlace y un vínculo directo con su equipo docente de la escuela así cuando él se cura y vuelve a clases puede volver con su maestra, con sus compañeros en el mismo nivel que están ellos. ¿Cuál es la experiencia con los chiquilines de que puedan estudiar, de que también se distraigan cuando están internados? Bueno, es divina, nosotros lo vivimos en nuestra experiencia personal Josefina durante su tratamiento oncológico que llevó más de un año y medio solo quería estudiar, solo quería hacer sus ejercicios, tenía 10 años le permitió su colegio hacer cuarto y quinto y pasar de grado gracias al apoyo del colegio y eso es lo que nos motivó como padres a redactar este documento y este proyecto que se materializó con la profesionalidad que tiene el equipo y que ANEP exigía para que fuera un proyecto de interés educativo nacional para poder seguir la escuela y tener esa continuidad y la verdad que la repercusión en los niños es el saber que no son pacientes, son niños y eso les permite tener una motivación, una motivación por la que pasar cada día transitar su enfermedad, curarse y volver a la escuela. El lugar también tiene para jugar. Sí, sí, claro que sí. Está pensado en una órbita totalmente pedagógica donde la visión permite que él se sienta, que sale del hospital e ingresa a una escuela. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, allí contando un poco de esta sala hermosa que está en el hospital que recordemos que comienza el lunes y está en el sexto piso del Pereira Rosel. Ahora vuelvo con ustedes.